Para mostrarles primero como un poco el proceso, esta es una oficina que como bien contaron ahí nuestros presentadores, lleva casi un poco más de 12 años dedicada solo a la arquitectura con tierra, hoy día les vamos a mostrar principalmente la arquitectura contemporánea y Patricio a comenzar con una breve explicación de nuestro sistema constructivo que ha sido un proceso como producto de un desarrollo bastante largo y vamos a mostrar un poco este desarrollo para llegar a los últimos proyectos importantes que hemos hecho. Bueno, primero que nada los saludo a todos, nos disculpamos, me disculpo yo y Alía por nuestro español tan vulgar al lado de ustedes que es tan bonito, tan bien hablado, así que si no entienden o si hablamos muy rápido o si no se entiende, nos avisan y volvemos atrás. Nosotros hemos trabajado como explicaron ahí en la introducción durante casi todo nuestro ejercicio profesional con tierra y en diferentes técnicas y durante ese proceso hemos desarrollado algo que hoy día se llama terrapanel, que es un sistema mixto de metal con tierra, digamos, un derivado de la quincha tradicional, que tiene como función poder dar respuesta a los requerimientos tanto estructurales pero sobre todo sísmico, trabajando con un material tradicional como es la tierra. Entonces, en el fondo, vamos a mostrarle hartas cosas que van en la misma línea, pero esta es un poco la explicación del sistema, y el sistema se compone de una estructura metálica principal... Es una estructura metálica principal, después lleva una malla ACMA, una malla plegada, digamos, una malla electrosoldada plegada, que va atiezada, diagonalizada y finalmente va rellena con tierra. Entonces, y es un relleno de tierra aligerada, llamamos nosotros, porque en el fondo lleva mucha paja, y se termina con un reglamento de arcilla. Entonces, aquí hay un par de imágenes para ejemplificarlo, un chasis metálico que después recibe tierra. Aquí hay un zoom un poquito y algunas explicaciones de cómo funciona, no nos vamos a detener mucho en eso, si no, vamos a estar mucho rato en la parte técnica. Pero es un poco para que entiendan cuál es el corazón del sistema. Las preguntas, perdón, las van a ir viendo ustedes, ¿cierto? No nos preocupamos del chat mientras estamos en la exposición. ¿Hacemos una ronda de preguntas al final? Sí, me parece muy bien. Al final. Porque nos concentro un poquito terminando el chat. Entonces, este es un poco la esencia de nuestro trabajo, y me detengo un poquito aquí porque en fondo, cuando hablamos de arquitectura, yo sé que también hay estudiantes de ingeniería, entiendo, ¿no? Generalmente los arquitectos nos quedamos un poco en la forma. Nos quedamos en las formas, en los colores, en las texturas, que son muy importantes, pero la esencia de la arquitectura es una esencia técnica, por lo menos esa es nuestra mirada, digamos. Y nuestro desarrollo va más de la mano del problema técnico que el problema de la forma. Y luego la forma viene un poco a representar ese problema o esa búsqueda técnica. Construir con tierra en un país como Chile o Perú, que son altamente sísmicos, es bastante complejo, y rescatar un material como tradicional, que además tiene una carga simbólica sobre sus hombros de ser un material frágil, un material pobre, un material con que no se puede hacer nada contemporáneo, que solamente está asociado a la historia, es bastante complejo. Entonces, dentro de las búsquedas, además de sacarlo de esta idea como de algo pobre, la idea es como experimentar en arquitectura contemporánea de alto estándar, en el sentido como habitacional, de imagen, estético, y de una búsqueda contemporánea de la arquitectura, con un material tradicional como es la tierra. La incorporación del fierro de alguna manera nos ha permitido generar esta multiplicidad de propuestas, o sea, como abrir un poco el abanico de las opciones que existen, como en términos geométricos, estructurales, y del lenguaje. Y también tiene una búsqueda como del tema como sustentable, para salir un poco de los materiales que hemos estado ocupando durante todo el periodo contemporáneo. Aquí hay una pequeña muestra de nuestros trabajos más antiguos, desde proyectos, proyectos de interiorismo, proyectos de restauración, de patrimonio, de vivienda, que los vamos a pasar muy rápido para contar un poco la historia, y luego vamos a mostrar un poco más en profundidad algunos proyectos más recientes, para que vean... Este es una de las primeras casas que hicimos, donde hay muy poquito barro. Incluso todavía tiene un poco de miedo, están dando solos. Un poco de miedo, sí, está. Te disculpe, pero estamos con un mini problema técnico, ahí se... Esta es otra vivienda hecha interamente en tierra, digamos, que... ¿En qué momento puedo decir? No sé, se nos está avanzando un poco rápido el power, nos dan un segundo para organizar este... ¿Y haciendo doble clic? A ver si hay... Disculpen, se escucha bien, ¿cierto? Está bien el tema técnico. ¿Sí? Sí, todo bien. Perfecto, ya. Bueno, esta es una vivienda muy sencilla, muy pequeñita, de tierra hecha con el mismo sistema. Se puede ver ahí en la fotografía cómo se marca la malla, las diagonales, en el barro que se va secando más rápido. La búsqueda de trabajar con tierra tiene múltiples razones, digamos. Bueno, pues... ¿Qué es agradable? Ya llego, tengo que separarlo. No puedo. No puedo seguir, gracias. Disculpen. ¿Qué es lo anterior? Me voy... Ya, ahora sí. Ahora lo encontramos, ya. Volvemos a la casa pequeñita y ahí retomamos. Bueno, esto es un proyecto muy sencillo, de una vivienda en dos plantas, construido inteiramente con tierra y metal. Aquí hay un ejemplo de cómo se coloca la tierra en el... En el... Ponme a finalizar la presentación, porque... Pero un segundo, que no es posible concentrarse de esta manera. Las viviendas hechas con tierra y metal, y donde de a poco vamos explorando algunas formas diferentes, como el barro que está flotando en esa forma, o este gran techo de barro, ahí se ve como el chasis metálico, y un poco es para mostrar de alguna manera cómo es el sistema, cómo está propuesto. Esto es un poco rápido. Vamos a detenernos acá. En el tema que incluso sean... Es posible hacer un edificio de cuatro pisos, que es algo que en general es bien poco probable en la arquitectura de tierra tradicional. Aquí hay más metal que barro, pero digamos que es más o menos la misma idea. Esta es una pequeña sala de ensayos de una facultad de teatro, que también está hecha con metal y tierra. Una pequeña, una casona neogótica. Vamos a detenernos ahí en esa imagen. ¿Por qué en esa imagen? Para que no, porque si no esto sigue andando y tú estás... Perdón. Vamos. Las posibilidades que permite explorar geométricamente. Esta es otra vivienda en la precordillera de Santiago, hecha con quincha metálica y tapia. Esta es una tienda de vinos que estaba en el aeropuerto antes del terremoto, digamos, después estaba del aeropuerto, fue remodelada, se sacó. Aquí todos los muebles, el mobiliario está hecho con tierra, con tierra compactada. Esta es una vivienda en Pirque, que es una zona semi-rural de Santiago. Y acá llegamos a las casas en las que nos queremos detener un poco. Esperemos que nos sigan dando la presentación, parece que ahora ya se acaba la parte... Bueno, espero, porque si no fue horrible seguir el hilo. Ahora vamos a mostrar tres obras con un poco más de profundidad, para que podamos detenernos un poquito en la lectura. Esta es la Casa Munita, es una casa que está en un sector periférico a Santiago, de expansión urbana, de parcelas de agrado, se llaman aquí, que son urbanizaciones de 5.000 metros cuadrados, terrenos grandes, al lado de afuera. Muy común en Santiago, ¿no? Como es como la manera en que se ha agrandado la ciudad, donde la gente va y compra un terreno muy grande y ya construye casas grandes. Tiene un precio un poquito más accesible que la ciudad, pero finalmente genera una extensión en una ciudad enorme. Esta es una vivienda que ya, de alguna manera, recoge todo lo que veníamos trabajando antes respecto de barro y metal, y va a explorar con más propiedad esas ideas. Es una casa tan sencilla en su programa, ahí se puede ver, digamos, la planta baja y la planta superior, que es una pareja con cuatro niños. Entonces hay un dormitorio abajo, el principal, y arriba hay tres dormitorios, uno doble. La idea era buscar la mayor cantidad de luz, y eso probablemente es también una búsqueda de poder generar una arquitectura contemporánea, digamos, de tierra, es justamente poder tener una arquitectura con mucha luz que se descuelga un poco de la arquitectura vernácula o la arquitectura tradicional que asociamos a la idea de tierra. Estas son las fundaciones, es una zona un poco húmeda, con napas a un metro hay agua, entonces hubo que hacer una mejora de cimiento, pero básicamente es una situación tradicional de hormigón armado sobre el cual se dejan flanches y sobre eso se construye el chasis metálico. Quiero hacer un pequeño alcance. Esta estructura es bastante sobredimensionada respecto quizás a la mayoría que hemos construido, principalmente porque esta obra se realizó justo después del terremoto. Ya teníamos varias obras anteriores, todas las que mostramos antes son anteriores al terremoto y le fue bastante bien, pero en este caso es el terremoto del 2010. El terremoto del 2010. Sí, de nuestro gran último terremoto. Entonces está justo después y es importante también contar que estas viviendas y estas construcciones están en general hechas con crédito bancario y con aprobación municipal, entonces eso implica que haya un ingeniero estructural detrás. Bueno, aquí voy a mostrar algunas fotos de la obra. Es enteramente de tierra. Y la idea era poder mostrar también la parte de metal, entonces aparecen los perfiles de borde y algunos otros elementos que van marcando como esta estructura interior metálica, digamos, y cómo está esa combinación, que esa combinación se vea realmente, se lea como parte de la arquitectura. Entonces un interés era poder mostrar esos dos elementos como van dialogando. Nosotros todos estos proyectos que les vamos a mostrar hicimos desde las fundaciones hasta los muebles. Entonces, la construcción completa, las ventanas, las puertas, todo lo hicimos nosotros, digamos. Es como parte un poco de nuestra filosofía de trabajo. Aquí hay algunas fotos de los exteriores y aquí fotos del interior, en donde los techos van jugando, van plegándose. El norte está a la derecha de nuestra pantalla. Entonces la casa se abre al norte y se cierra al sur y al poniente para mejorar al máximo el confort térmico de la casa. Y la luz cenital entra por el sur, que es un poco más pareja e ilumina de forma más tranquila. El living y el comedor cocina están divididos por un muro tapial, que es este que se ve en primer plano, y que fue un tapial decorativo hecho con una chimenea incrustada, pensando como en una especie de gran calefactor que al mismo tiempo divide y reúne la casa en un solo gran espacio. Todos los muebles de cocina fueron diseñados y ejecutados por nosotros. Tal como decía Patricio, ese es como un sello que le hemos impuesto, como una impronta en todos los proyectos. Ahí se ve como la relación. Los colores del cielo y los colores de los muros son colores de arcillas naturales, digamos. Son colores que vienen desde distintas canteras de arcilla que vamos encontrando, que vamos buscando por distintos lugares. Y las maderas en general son maderas reutilizadas, son maderas compradas en demolición y retrabajadas. Algunas se utilizan tal como vienen, como las tablas de piso que se mejoran, que se utilizan enteras, y otras se transforman totalmente. Aquí se ve el dormitorio de la hija, que también está hecho con ese tipo de maderas, y se hizo una especie de cama altillo especial para ella, que fue una solicitud de este cliente. Vamos a mostrar la segunda. Es una casa aquí en Locañas. Locañas es un sector de Santiago, en la precordillera. Es una casa que está casi en los mil metros sobre el nivel del mar. Tiene un poniente muy pesado. Toda esa fachada que se ve ahí es, de hecho, en la fachada poniente. Y bueno, aquí hay una cierta distancia entre las dos casas. Hay varios años entre una y otra. Y la búsqueda acá ya era a tratar de producir una arquitectura lo más cercana a una passive house, una casa pasiva desde el punto de vista energético. Que fuera lo más perfecta posible en términos de aislación, de asoleamiento, y la manera en que recoge la energía del medio ambiente, y la conserva, o la repele, como ahora en verano, digamos. Entonces es una casa que tiene unas aislaciones muy grandes entre cielos, entre pisos, etc. Entonces aquí invertimos mucho en la aislación y en el mejoramiento del funcionamiento energitérmico de la casa. Aquí están un poco los estudios de sombra y de asoleamiento. Ese es el lugar de la... Esto está en un cerro. Aquí hay algunos estudios iniciales. Teníamos un problema más o menos complejo. No sé si se alcanza a ver. Pero hay un volumen que está elevado. Aquí se puede ver. En la siguiente. Bueno, esta es la planta del primer nivel. Que ocupa solo eso. Y la planta del segundo nivel ocupa esto. Entonces en realidad es un nivel que está desplazado solamente. Y lo que pasa aquí es que teníamos el norte acá arriba. Y entonces necesitábamos abrir hacia el norte. Pero teníamos las vistas más lindas hacia el sur. Entonces también necesitábamos ver. Y además el cerro va cayendo hacia el sur. Entonces es una ladera sur, lo que siempre es bastante complejo. Aquí se entiende un poco. Pero el cerro cae en este sentido. Entonces lo que necesitábamos era que desde el estar comedor-cocina pudiéramos mirar a través de la casa hacia el sur. Que hay un parque muy bonito ahí que se mantiene siempre verde. Hay un poco más de imágenes. Aquí hay algunos estudios de los asoleamientos. Y esta es la misma imagen como en la realidad. O sea, los estudios se hicieron previo a la construcción de la casa. Y cuando la construimos pudimos constatar que los estudios estaban bastante certeros con la realidad. Aquí vemos varias imágenes en que se repite un poco esta realidad de la incidencia del sol. Y en esta se puede explicar un poco mejor lo que está diciendo Patricio. Este volumen está elevado. Y este es el volumen de la zona pública de la casa. Que mira por debajo del volumen hacia un paisaje bien bonito que está acá. El cerro va en este sentido bajando. Ahí está el estudio del viento, de la ventilación. Y la casa se organiza en torno a un patio central, que es algo que en terrenos tan grandes nos ha pasado que la casa tradicional chilena, probablemente muy cercana también a muchas tipologías latinoamericanas, está organizada en torno a patios. Entonces el territorio muy vasto, en lugares como estos, donde no es un lugar estrecho, se pierde, digamos, la arquitectura queda sola ahí y la construcción de un espacio exterior pero controlado es muy difícil. Entonces me gusta mucho la idea de construir un patio interior y trabajar con esa idea del patio interior como un lugar apropiado de la casa, más allá del vasto territorio que tiene cada terreno, que son muy grandes, difíciles de controlar y mantener, etc. Entonces la casa funciona en torno a un patio central. ¿Ese patio de alguna manera logra como una intimidad dentro del terreno más grande? Este es el volumen de los dormitorios, este es el acceso, se excede por acá. Este es el volumen de los dormitorios que está volando y por el otro lado está el volumen de servicio. Si se fijan ahí en las diagonales ahí, es la estructura, todo este muro y el del otro lado son unas grandes vigas metálicas completas. No sé si hay fotos de la estructura en esta presentación. Y todas descansan en ese pie, en esa pata de gallo que tiene una fundación generosa. Fotos del patio interior. El pasillo de los dormitorios. Ahí se entiende desde arriba un poco la ubicación de la casa con respecto a Santiago que está debajo y con respecto al paisaje. Existe todo hacia el sur que es el que está allá, está como una especie de vallecito con un cerro, una reserva natural que hay en medio de Santiago, o sea, en medio de la orilla de Santiago. Hacia el poniente ubicamos entonces una circulación que es bastante transparente, pero que está tamizada con una celosía de cañas. Y que de alguna manera protege todo el patio también. Ahí se ve el patio interior y se ve esa celosía y el espacio que queda debajo del bloque dormitorio. Ahí se ve de nuevo Santiago un poco contaminado ahí en fondo. La casa tiene una terraza en el bloque más, en el techo del bloque como público, en el bloque más bajo, que está pensada en tener esta vista hacia Santiago. Que de alguna manera dentro de la casa solo se logra en la circulación que da al poniente, porque si no es muy desagradable ambientalmente estar orientado al poniente. En general, no sé cómo será en Lima, porque Lima además está siempre nubulado, pero hemos estado solo una vez en Lima y está siempre nubulado. Como ciudad de costa. Pero acá en Santiago, la clase alta, entre comillas, se sube a los cerros arrancando de la ciudad y le encanta mirar al poniente. Entonces todas las casas nuevas que están en los cerros miran al poniente. Y es un tremendo problema, porque desde el punto de vista de la habitabilidad, el poniente en Santiago, en esta posición por ejemplo, en verano casi hasta las 10 de la noche tiene sol. Entonces desde las 3 de la tarde hasta las 9, puede tener 6 horas de sol poniente pesadísimo. Entonces la gente pone las casas al poniente, pero después tiene que llenar de cortinas y tiene que empezar a sufrir el poniente. La idea de poder ver. Y nosotros generalmente tenemos muchas peleas con nuestros clientes, porque los clientes siempre quieren ver el poniente. Siempre quieren ver esa puesta de sol, siempre quieren tener todas sus ventanas mirando, sentirse un poco los reyes de la colina, y siempre los persuadimos de que no lo hagan. Esta es la fachada poniente de este proyecto, y solo está abierto en la parte donde decía Lía, que es en el puente. Esta parte de aquí, esta parte de acá, que es la que une ambos volúmenes, acá atrás, eso que está en diagonal, y lo demás son muros de barro que están protegidos por caña. Entonces en el fondo, aquí se ve un poco, esta parte está toda de barro, tiene solamente una ventana muy pequeñita ahí, y eso permite que la casa transite bien por ese poniente, y no se calore, no se caldee, no se caliente demasiado, más allá de que sea de barro. Ese es el pasadizo poniente entre los dormitorios y el estar, que es una escalera que tiene un tobogán, fue un pedido de los clientes, digamos, de los hijos de los clientes, y finalmente lo pudimos hacer, y funcionó súper bien, y lo usan un montón. Esta imagen es en un horario de hecho poniente, como el horario más incómodo del sol, y la luz se logra tamizar de una manera controlada y agradable. Hay una imagen de subida y de bajada del mismo puente. Este es el espacio común de estar, el comedor, aquí todavía no había muebles, estábamos a finales de obra, el piso es todo de hormigón pulido, es hormigón hecho en obra pulido, y la loza radiante, todo este piso y el puente afirman el volumen que está volando, para evitar como su rotación muy excéntrica. Entonces, todo esto son como losas de fundación, están armadas, van las fundaciones de los muros, para contener el volumen que vuela. Y estos muros que están al norte, son muros de tapial, que tienen, digamos, esta ventana superior, por donde entra sol en invierno, donde no entra sol en verano, y que se calientan en invierno para entregar calor hacia el interior. Están diseñados como muros trombes. Esa misma fachada por el exterior. Ahí se ve atrás en un segundo. Aquí ya está un poco más animado, el comedor y el estar, desde abajo y desde arriba. Y esa mesa y la lámpara que está encima, también la hicimos nosotros, el diseño nuestro, un poco en la línea de muebles de cocina y todo lo demás, sí, pero también, incluso algunos muebles más. Y también todas las ventanas de las casas del anterior y de las que vamos a mostrar ahora son hechas por nosotros en la empresa de Patricio y de la Terra Windows, que la idea es que fue hacer ventanas como de eficiencia energética, que no fueran de PVC, que acá la única oportunidad que uno tiene de comprar es un PVC, no hay de madera. Estas son de madera reciclada. Esta es la última obra que les vamos a mostrar. Es una vivienda en la costa, en Duarx, Matunquén, que es una urbanización costera relativamente moderna, moderna en el sentido de reciente, y es un poco prima de la anterior, pero un poco más suelta y más orgánica. Esta es la planta. Hay también, aquí hay tres volúmenes, porque en realidad aquí hay un volumen que es dal al poniente, un volumen oriente con dormitorio, este volumen poniente tiene los espacios servidores, digamos, está el comedor cocina, y por arriba hay un tercer volumen que cruza, que es el que da hacia el sur, y que mira hacia el mar, que es el volumen de los dormitorios, que está aquí, en el segundo piso, en el segundo nivel. Tenemos un problema parecido que el anterior, que en el fondo las vistas bonitas están hacia el sur, que es donde se ve el mar. Claro, y lo que uno trata de hacer generalmente cuando trata de hacer una arquitectura bioclimática y que sea eficiente, es orientar las casas al norte, recibir el sol, controlar la entrada del sol con los aleros, las inclinaciones, o lo que sea, digamos, para evitar que entre el sol en verano y dejar que entre el invierno, pero el sur siempre es un problema, cuando hay que abrirse hacia el sur, hay una pérdida de calor ahí importante y hay que controlarlo. A diferencia del anterior, que era más cuadrada, este es una, una, un experimento bastante más suelto en términos de, términos formales, y si ven ahí van los pilares un poco, no es que estén esperando estar en verticales, sino que esa es su posición definitiva, hay una fundación de hormigón como vieron en la anterior y bueno, esta casa la hicimos a partir de una maqueta, fabricamos una maqueta que no sé si la alcanzan a ver, pero está aquí, es una maqueta de alambre como las que hacemos, hacíamos en la escuela. Vamos a ver luego. Y que fue la única manera de poder traducir la forma que habíamos diseñado a la obra de una manera relativamente eficiente. Es decir, la cumbrera del muro oriente, así se mueve el muro oriente. Tiene una complejidad mayor porque en el fondo cada pieza que se ubicaba tenía que ser dimensionada, revisada, medida, entre Patricio que estuviera a cargo de la obra en ese momento. No era, no había una forma como directa de trabajar, había una traducción desde la maqueta a la arquitectura. aquí ya estamos colocando las mallas dentro de esto y un poco lo que el porqué de estos quiebres, estos pliegues, tiene que ver con si bien en la primera casa de las tres que les vamos a mostrar con más profundidad vieron que había un chasis metálico, es lo mismo, la idea de poder explorar hasta dónde el material es capaz de ir y cuáles son sus diferencias radicales respecto de otros materiales era un poco la búsqueda de esta casa, que es una prima hermana de la casa nuestra que está aquí atrás, no se puede mostrar pero es muy parecida, un poco más sencilla porque es la casa nuestra, pero la búsqueda formada es la misma en términos de la malla es un elemento súper flexible, mientras no tiene el barro puede tomar cualquier forma, es una malla y el metal en general es bastante flexible, entonces la idea era, bueno, ¿por qué hacer una arquitectura tan tiesa y cuadrada y rectangular cuando el barro es muy flexible, el barro se amolda a cualquier cosa, tú le das cualquier forma y la malla también puede, entonces un poco la búsqueda de estas de estos muros doble curvos, digamos, gaussianos, era justamente ver hasta dónde eso también es una expresión de un material diferente, como así, bueno, ¿en qué está hecho? ¿por qué tiene esa forma? ¿cómo se puede hacer? Ahí viene el problema del barro, digamos, que el barro es realmente ensordina, como que le baja el volumen a todas esas cosas que se ven tan extremas en metal, el barro siempre suaviza, suaviza, ahí está la maqueta y la casa detrás un poco avanzando, ¿no? y se puede ver cómo se fue traduciendo cada elemento, cada pilar a su versión definitiva en la obra. como se trata de una obra que está más lejos de Santiago es una obra que cuesta mucho más ir y por lo tanto tener una traducción como decía el día tener una traducción en la obra y no tener que estar nosotros en la obra para cada corte era súper importante entonces ahí está la noción general por plano es muy difícil llevarla por plano y decir cuál es la inclinación de cada elemento o hacerlo planiménticamente habría sido una locura aquí estamos en la etapa de barro ahí se puede la malla como se va plegando y curvando los techos también se rellenan con barro tienen el mismo sistema y aquí ya viene aplicándose el color esto ya es el revoque de tierra fina digamos de tierra de color fina sobre el barro base que se ve ahí un poco más tardo ese rojo naranjo digamos es el color de la tierra ya como el acabado afinado ahí está la tierra bruta un poco como se pliega aquí está el patio interior también tiene esta misma idea del patio interior y ahí al fondo pueden ver el mar aquí entonces aquí teníamos un doble problema porque no sé si sale en otra foto pero acá al lado en el lado derecho hay una casa muy fea pero muy fea ya no trata de no hablar así pero esta casa es muy fea es como un edificio pero pequeñito puesto muy adelante en el sitio vecino entonces bloqueaba completamente la vista hacia el poniente y hacia el mar entonces la casa además trata de jugar para que desde dentro de la casa tú no veas tú no veas al vecino de la casa digamos fea porque además destruye todo el paisaje hacia abajo hay unas casas que son bien bonitas y no pasa nada pero había que además hacerle el quite un poco a esa casa al vecino que no y al mismo tiempo permitir la vista hacia el mar de prácticamente todos los espacios de la casa claro donde estamos aquí atrás después van a ver que se completa aquí aparece un quincho y desde el quincho puedes ver el mar estando muy detrás muy dentro de la casa entonces toda esta transparencia la idea era poder mostrarlo ahí están los tijerales no sé cómo se llaman en Perú pero aquí se llaman tijerales cuando uno llega al techo pone las tijeras y se hace un asado para agasajar a los a los maestros de la construcción para que no se caigan aquí vamos terminando y aquí hay fotos salto un poco bruto pero aquí hay fotos ya de la casa terminada ahí se puede ver la suavidad que adquiere con el barro estos como quiebres empiezan a ser un poco más ondulados y este es el interior también este interior es íntegramente como diseñado y ejecutado por nosotros el mobiliario todas las ventanas en este caso las lámparas no pero el mobiliario la cocina los detalles de madera en general también tiene una chimenea tapial que divide el espacio ese de la escalera el segundo piso el vínculo entre los dos niveles este es el estar dos hay un estar de niños digamos este es el estar de niños para ver tele y qué sé yo entonces aquí está la conexión con el otro extremo de la casa y ahí se puede ver un poco como los techos van jugando como el muro va jugando y también esta idea de combinar como distintos tonos de arcilla la arcilla más clarita y otra más roja en distintos en distintos muros este es el pasillo que recoge como que lleva las habitaciones y que recoge una luz del norte por eso es tan transparente y estas son las habitaciones una en menos de las habitaciones que tienen vista hacia hacia el mar este es el patio central ya un poco más terminado devuélvete un poquito acá en el patio central no se alcanza a ver pero estamos en la parte como sur que es una especie de quinche exterior entonces se mezcla un poco la idea del interior y exterior y se alcanza a ver el mar esta es la escalera que va al segundo piso por donde se entra por debajo al el acceso a la punta de la casa ahí se ve un poco la estar esta es una casa que se terminó hace poquito así que todavía está como en en un espacio de tierra ¿cómo estamos con el tiempo? está bien arquitecto continúe no hay problema esto es parte de una de una investigación que desarrollamos en el año 2018 2019 ¿sí? 2018 2019 que fue con el financiamiento de Corfo que es la corporación para el fomento de la producción en Chile una especie de banco de de desarrollo y que tenía por objetivo el certificar el sistema tomar este sistema de tierra metal y poder certificarlo bajo al menos tres estándares digamos que son los básicos en Chile para certificar un material que son certificado de fuego digamos resistencia al fuego resistencia acústico y térmico no se resiste no se resiste acústico pero me diría tomar las definiciones aislación acústica y aislación térmica entonces esas tres cosas es el mínimo requerimiento para que un sistema o un material digamos pueda aprobar y se pueda y se pueda usar digamos como un material certificado como un primer certificado y entonces lo que lo que hicimos fue básicamente hacer un análisis del sistema constructivo y poder generar pruebas para llegar a a a superar digamos esos certificados que tienen establecen ciertos mínimos en cada caso digamos para el fuego para acústico y térmico entonces lo que hicimos fue primero tomar el sistema tradicional que es aquí un poco lo que está explicado es que sostenemos una estructura interior aquí una doble C una I digamos algún elemento metálico que genera estos puentes térmicos aquí se ve la imagen térmica de abajo pueden ver cómo se marca la estructura en una facha de barro y por lo tanto eso produce un traspaso de temperatura distinto al barro entonces lo que lo que terminamos finalmente haciendo o produciendo es un doble panel digamos un panel estructural que tiene metal y tiene tierra y un segundo panel que es una especie de SATE un sistema de aislación térmica exterior que está aquí que tiene 5 centímetros y que es el que produce una continuidad de aislación y mejora un montón el comportamiento del muro llegamos en el fondo a esto como referencia para la prueba probando primero con una cámara térmica en las casas que ya teníamos construidas y generando unas pruebas de campo hogareñas por así decirlo como más pequeñitas para luego llegar al laboratorio con unas probetas que sirvieran que fueran realmente útiles esta es una una cámara adiabática que en fondo es una cámara de poliestireno expandido sellada completamente que tiene una pura rendija aquí donde fuimos probando distintas mezclas de tierra con distintas cantidades y proporciones de aligerante aire baja etcétera para lograr ciertas densidades modificar la densidad de la tierra y ver cómo era el comportamiento entonces hay un termómetro que es este texto que está aquí abajo que es un equipo que mide temperatura y la va registrando que después se pasa al computador y entonces registramos temperaturas exterior e interior y veíamos cuál era la variación y cuál era el comportamiento térmico este fue el tema térmico fue el tema en el que más nos abocamos porque suponíamos que el tema fuego y resistencia a fuego iba a andar muy bien y el tema acústico también la verdad es que al final no fue tan así pero bueno ahí les vamos a contar un poco estas son las mediciones y los kilowatt digamos los watts por metro cuadrado las ganancias y las pérdidas térmicas de cada probeta digamos y cómo a lo que llegamos finalmente esto lo vamos a mostrar muy en general porque esto fue el tema de otra charla un poco más en detalle como un paralelo al proceso de certificación normalmente tienes que llevar o construir in situ en el lugar del laboratorio en este caso el laboratorio de la Universidad de Chile tienes que construir tu probeta y en el caso de la tierra la tierra se tiene que secar para que funcione lo que sea que vas a probar no puedes probarlo húmedo entonces no era viable fabricar el muro allá como lo hemos hecho siempre que es poner la estructura metálica y después echar el barro sino que teníamos que llevar con el muro listo o casi listo y eso derivó en una segunda en una segunda diódica digamos una segunda derivada que era justamente poder prefabricar los panelos que es algo que venimos de alguna manera aquí en Chile decimos pololeando coqueteando coqueteando interesados en hacer hace tiempo que era poder prefabricar uno de los grandes problemas de la arquitectura con tierra son los tiempos de secado en el caso del tapial claro eso no es importante pero en el caso de las quinchas es muy importante y en invierno podemos estar varios meses sin que el muro se seque y por lo tanto las obras se alargan mucho y se encarecen muchísimo en gran medida por ese entonces lo que hicimos en paralelo que no era una búsqueda formal de la investigación fue poder fabricar estos paneles estos paneles prefabricar estos paneles que se vienen abajo y poder montar después en el laboratorio de una manera bastante rápida con una obra seca y solamente darle un acabado final y sellarlo aquí está un poco el proceso la pesa digamos de los materiales la aplicación perdón otro objetivo era como de alguna manera saber cuál era la densidad y el espesor del muro con el que íbamos a trabajar en adelante o sea hacer una prueba para definirlo y ahí está la idea central digamos del sistema en términos térmicos que fue generar este SAT este sistema de aislación térmica exterior continuo que son unos paneles de tierras secos muy muy livianos que recubren digamos al muro aquí estamos montando los paneles en el laboratorio de fuego ahí está el muro ya terminado listo para irse al horno ahí va camino al horno y ahí quedó montado en la imagen de la derecha acá está montado ese es el horno esta es una prueba con carga digamos esto es para muros estructurales uno puede hacer pruebas con y sin carga era interesante poder verla con carga ya que es una estructura metálica que es muy sensible al fuego y este es un muro de 8 centímetros que se comportó muy bien digamos alcanzó los 180 minutos de fuego que es lo máximo que establece la norma en Chile y superando con creces lo que nosotros esperábamos aquí hay otra prueba al fuego de un muro más grueso y ahí bueno cumple con lo requerido esto es una prueba distinta una prueba sin carga un testigo más pequeño del muro esta es la prueba acústica aquí hicimos algo similar montamos los paneles muy rápido estaban secos y luego se aplicó el sate digamos este aislante vegetal como ven ahí bueno no está la secuencia pero es muy rápido y se pegan directamente con un poco de barro y los atornillamos al muro para que se fijen mientras seca el barro y ya está ahí estamos estucando revocando el muro para darle determinación y en esta prueba acústica que nosotros suponíamos que iba a ser mucho mejor efectivamente estuvimos al límite de lo necesario que eran 45 decibeles de reducción de un lado aquí esta parte la tuvimos que secar con un quemador digamos para poder apurarlo el revoque y el ensayo de la conductividad térmica que se hizo que no tenemos fotos pero si tenemos no porque ese no era posible tomar fotos porque era un ensayo que se hacía a puerta cerrada uno entrega una proeta y ellos la instalan y ahí podemos ver cómo quedaron nuestros dos sistemas constructivos el terra panel y el sate dentro de la normativa en términos de conductividad térmica o sea dentro de los de los materiales que más se utilizan en Chile y quedamos en un súper buen estándar o sea con un alto coeficiente un bajo coeficiente de conductividad por lo tanto una alta aislación y bueno para cerrar no es para cerrar porque siguen muchas cosas más pero más o menos dentro de la hora cada uno de estos proyectos como les contamos nosotros hacíamos todo hacíamos fabricábamos las ventanas las puertas los muebles de cocina las mesas si es que era necesario etcétera y en la casa dos que mostramos que era la casa que tenía este volumen elevado como queríamos que fuera una casa que funcionara muy bien desde el punto de vista energético necesitábamos ventanas y puertas que fueran herméticas y cuando fuimos a ver el mercado lo único que había era pvc sabíamos que era lo único que había pvc y supusimos que bueno podíamos usar un pvc de un color rojo azul verde amarillo no sé y solo habían imitación madera clara y imitación madera oscura y hoy día hay un poco más de colores hay negras y grises creo blancas pero en ese momento no había excepto blancas y madera imitación madera no había muy fea y decidimos buscar y encontramos un proveedor que que nos que nos contó que efectivamente se podían hacer de madera aislante entonces empezamos a desarrollar y esa fue la primera que hicimos hoy día estamos fabricando muchas muchas ventanas y puertas con sistemas de sellos en goma en cierres multipuntos etcétera que son esos perfiles que se ven acá un perfil bastante complejo en madera reciclada para fabricar puertas y ventanas de muy buen estándar de aislación que no desentonen con las casas de tierra o con cualquier otra casa entonces se abrió como una un nuevo campo de exploración y un nuevo un nuevo emprendimiento que es en lo que yo al menos estoy más entretenido hoy día digamos más que haciendo construcción de tierra digamos me dedico a la carpintería reciclada nos dejamos con estas imágenes finales como un poco para cerrar nuestra ponencia de hoy invitándolos para una próxima charla que pudiera ser sobre patrimonio que es algo a lo que también hemos dedicado bastante les agradecemos su atención y estamos disponibles para todas las preguntas que les interese formularnos que les interese